Me llamo Marco Polo y soy un asesino Mis excesos son mi alma, no me agarra mi alma Soy un mono ahogador, humano y formicador Soy un chibi hablador, humano y unificador Aléjate de mi Madame Butterfly No te acerques a mi hábitat Porque mi nombre es Marco Polo y soy un asesino Mi nombre es Marco Polo y soy un asesino Mi nombre es Marco Polo 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 y soy un asesino Antes de comprar algo Mi nombre es Marco Polo y soy un asesino El asesino Ah ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!